Se trata de un encuentro de experiencias de vinculación social, así lo hemos nombrado. Es un impulso fundamentalmente de la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad en el contexto de una gestión que estamos iniciando y en mi caso personal, renovando la continuidad en ese espacio de trabajo. La intención es esa, ¿no? Convocar a equipos de trabajo, a referentes territoriales con los que cotidianamente la Facultad realiza un montón de acciones de vinculación y que a veces necesitamos esto, un espacio de encuentro, de parar la pelota, de generar una reflexión y de también pensar juntos a partir de las experiencias que vamos construyendo, cómo las podemos proyectar, cómo podemos fortalecer ese vínculo universidad-territorio que en este contexto entendemos nos presenta múltiples desafíos. ¿Cuántos proyectos está llevando a cabo la Facultad de Humanas a nivel de extensión universitaria? Bueno, ahí hay como diferentes dispositivos en los que se gestionan desde la Secretaría o se acompaña su gestión desde la Secretaría, son casi 40 proyectos de extensión, de voluntariado. Hay otro tanto de actividades de vinculación que por ahí son más puntuales, más concretas en el tiempo y a veces tienen que ver con atender a algún emergente que no se puede planificar desde el contexto de un proyecto pero que es relevante atender y abordar. Y además hay casi 30 prácticas sociocomunitarias, o sea, hay mucho volumen, digamos, de tareas, pero a veces también reconocemos la necesidad de encontrar y de potenciar esas actividades que se van desarrollando en el territorio y que no siempre tenemos la posibilidad de conocer. Que hay otros equipos también de la Facultad que están próximos al territorio o trabajando mismo a veces con las mismas organizaciones. ¿Quiénes son los invitados especiales de hoy? Hoy tenemos, además de este encuentro, hemos decidido dedicar un momento especial a recordar, celebrar, conmemorar 20 años de la creación de la Secretaría de Extensión en la Facultad de Ciencias Humanas y para eso hemos convocado a quienes han protagonizado ese espacio desde la gestión, profes que han sido secretarias, secretarios de extensión a lo largo de la historia de la Secretaría desde que se creó en 2003 hasta nuestros días. Así que estamos súper expectantes porque la idea es que ellos puedan reconstruir esa historia y también desde esa experiencia, desde ese lugar, poder tirarnos también algunas pistas claves, compartir con nosotros cuáles son los desafíos que ellos hoy entienden tiene la extensión universitaria.